Una nueva ley contra la desinformación y para garantizar el derecho a la información veraz. Una ley que nos permita y que obligue a los medios de comunicación a reparar con los mismos minutos de televisión o de portadas de periódico que usaron para desprestigiar y para mentir sobre una persona o una organización para revertir esa mentira. Y también una ley que obligue a que haya transparencia en los intereses económicos y políticos detrás de las mentiras que vierten cada día Ana Rosa Quintana, Pablo Motos o Susana Griso. Para que sepamos cuáles son los intereses. Sí, claro, como os defienden a vosotros, pues os ponéis así. Pero la realidad es que queremos saber cuáles son los intereses económicos que están detrás de esos periodistas que mienten cada día desde grandes platos de televisión sobre las fuerzas políticas, incluida la mía. Y también eso incluye al señor Antonio García Ferreras. Creo que compartirá conmigo que a muchas nos sorprendió que usted fuera a darle una entrevista a un periodista corrupto que, como hemos sabido a través de los audios, conspiró no solo contra nosotras, sino es que conspiró contra usted y contra su mujer. A mí me hubiera gustado mucho que usted le dijera algo, que le pidiera por lo menos que rectificara lo que hizo. Porque el problema, y no lo digo solo por usted personalmente, sino también por nosotras y por la democracia española, porque si usted va a un plató de televisión y no le dice nada a un periodista que ha conspirado contra usted y contra su mujer, con el comisario Villarejo, el problema es que mucha gente acaba pensando en España que hay gente que no se presenta a las elecciones que manda más que el presidente del Gobierno. Y eso no lo podemos permitir, no se lo puede permitir la democracia española. Hay que atar en corto también a los periodistas corruptos.